Hola a todos, mi nombre es Joan Álvarez y he dedicado gran parte de mi vida profesional a la gestión de la cultura y de las relaciones internacionales. Tengo una cita en la térmica para hablar de lo que es la diplomacia cultural en la actualidad. Desde el centro mismo de la pandemia hemos visto estos días como la cultura, las diferencias culturales son utilizadas con aviesas intenciones políticas. Lo hemos visto en el caso de los políticos holandeses, secundados por algunos alemanes, que nos echaban en cara a los mediterráneos, a los italianos y a los españoles, el no haber sabido ahorrar en tiempos de bonanza para hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo, de la que nadie podía esperar las consecuencias y la gravedad que tiene. Y lo hemos visto también y lo podemos ver en otros casos, la utilización de la cultura por los políticos, para qué vamos a hablar de Donald Trump y de lo que está haciendo con el virus chino, insistiendo una y otra vez en que es un virus que se ha producido en China, cuando en realidad la única visión razonable y sensata es que este es un problema global, esta es una crisis global y la tenemos que afrontar entre todos. Pero esta manera de utilizar la cultura no es la única. Y para estos días de confinamiento yo quisiera recomendaros dos actividades que nos hacen ver la diferencia de culturas de otra manera. La lectura de la novela de Alessandro Varico Seda y la visión de la serie producida por Netflix Sense8. Son dos productos culturales en los que se ve claramente lo que es la diferencia cultural y cómo la diferencia cultural y su buen manejo nos ayuda a vivir de otra manera, a vivir mejor. Nos vemos en La Térmica. La Térmica.